Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com, una tienda de venta de Juan y Paisal. En esta oportunidad estamos mostrando un caballo alazán, calzado de 4, que tiene una lista en su frente. Un animal que tiene aproximadamente 13 años de edad. Es un caballo muy manso, su condición principal es la mansedumbre. Su alzada está entre 1,49 y 1,50. Un animal que está desmarlado. Muy dócil de abajo, ahora lo vamos a mostrar. Mucha mansedumbre para pasarle por abajo. Un animal que no tiene ningún problema con las manos, las patas, las verijas. Es un caballo que está acostumbrado a comer ración, a estar con una manta. Muy dócil para arreglarlo, para atusarlo. Para una persona joven que tenga un poquito de manejo. Ya lo podría usar sin problemas. Es un animal que lo usaba una chica. ¿Cuánto ya tiene tu nena? Una chica de 5, 6 años. Un caballo que conoce lazo, conoce manta, estar atado a soga. Es manso para pelarle las orejas, para atusarlo, para arreglarlo. Se queda dormido mientras le ponía la mano. Está desparasitado. Se entrega con la documentación de traslado correspondiente. Se encuentra en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Consultar por fletes compartidos a cualquier parte del país. A un precio muy económico, ya que se divide el destino final de los caballos por la cantidad de animales que se traslada. Bueno, ahora lo vamos a... Ah, Gusa, me querés mostrar los dientes. Es un caballo que ya está hecho. Ahí está, el colmillito. La lengua sana. No tiene... Es un animal que no tiene vejigas, que no tiene sobrehuesos. Que está muy cuidado. No tiene ningún problema. Bueno, ahora lo vamos a ensillar. Un animal dócil también para ensillarlo. Sabe de trabajos rurales, trabajo con hacienda. La cincha que usa es una cincha de lona. A cuatro o cinco dedos del sobaco. Como acostumbramos en esta zona a ensillar. Se duerme mientras lo ensilla. Ahí mostramos el chaleco de nuestra agrupación. De acá de las rosas, agrupación Sentimiento Gaucho. Es un animal que no tiene problemas con la cincha. Que ha desfilado con esta nena de cinco años, con su dueña. Ahí mostramos la cincha apretando. En estos momentos se encuentra en una estancia. La cincha, pero supo estar mucho tiempo en el pueblo. Conoce el poblado, los ruidos. El frenito que él usa no es este. Ahora lo probamos con este, pero es un frenito de una patita un poquitito más larga. A ver, mostrame lo usa. Lo vamos a usar con este. Es un frenito coscojero de pata mediana. No tiene ningún problema tampoco, pero el frenito de él es uno con unas patitas un poquito más largas. No tiene problema para poner la embocadura. Una barbadita floja. Vamos a usar con este. Hace dos o tres pasitos en la montada Sale bien arrolladito Colita parada La verdad que es muy bonito el alazán Es un caballo que lo recomendamos como caballo de trabajo Un animal que a su vez tiene la función de mansedumbre Si lo usa una persona joven Él no tiene ningún problema Y si se lo necesita para trabajar También responde Un animal que conoce lazo Conoce poncho, manta, ración Estar atado a soga El pueblo conoce Y también trabajos rurales Con hacienda Ahí lo vamos a mover un poquito Miren Miren Número 1 caballo que tiene buena rienda ahí cambió bien de mano sujetó bien recubre un poquito tiene buena rienda el alazán bien colita parada animal que se lo maneja sin hacerle señas es un animal que hay que ir siempre bien firmón no es un animal pesado pero siempre quiere sentir el peso de las riendas ahora lo vamos a mostrar con el lazo se le enriede no tiene ningún problema animal que cuando se lo frena después de usarlo un poquito queda manso tranquilo no 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 el ríe del lazo ahí la mano, la cabeza, las patas no tiene ningún drama muy lindo el alazán parejita las manchas en las manos y en las patas bien calzado ahí nos bajamos de atrás el caballo que está acostumbrado a que lo bañen de poncho, de lazo conoce manta, pueblo para alguna persona joven el caballo que ha desfilado con una chica y que también es un animal apto para trabajos rurales bueno, ahora lo vamos a filmar con el toro mostrando que conoce trabajos rurales arriba de unos potros bueno ahí lo mostramos trabajando un poquito en el torín la manga muy completo el animal ahí es ¡Cuidado! Acá me quedo en contra del sol Para trabajar con potros Con manadas Para trabajar con potros Cuidado Con manadas Con manadas Con manadas Encontrarse Con manadas Con manadas Ponen Con manadas Sonios Gracias.